El primero retó al presidente ucraniano a un duelo con aviones casa para decidir la suerte en la ciudad de Bakhmut. El segundo ha amenazado a Europa con un apocalipsis nuclear. Y la tercera asegura que Rusia enfrenta caníbales en Ucrania. Estos son los tres halcones del momento en Rusia, cuyo auge responde a un renovado fervor militar en el país. Prigoshin, el señor de la guerra, durante años hizo el trabajo para el Kremlin en las sombras enviando mercenarios de su grupo privado Wagner. La estrategia cambió con el conflicto de Ucrania. Prigoshin, de 61 años, admitió en septiembre pasado que es el creador del grupo Wagner y empezó a reclutar a miles de hombres en las cárceles rusas. La oferta hecha a los convictos fue luchar a cambio de ser amnistiados. Con una advertencia, los desertores de aquellos que se dejaran capturar serían ejecutados. Recientemente, el empresario publicó un mensaje desde el cockpit de un casa Sub-24 y retó al presidente ucraniano Zelensky a un duelo aéreo. Si quieres, nos vemos en el aire. Si ganas, te llevas Bakhmut, dijo refiriéndose a esta ciudad del este de Ucrania que los rusos buscan conquistar hace varios meses. Medvedev, el converso. Para el expresidente ruso, Dmitry Medvedev, el conflicto fue la ocasión de reinventarse y dejar atrás su pasado liberal para convertirse en uno de los perfiles más belicosos del país. A sus 57 años, sirve ahora como vicepresidente del Consejo Ruso de Seguridad. Y rara es la semana en la que no hace alguna declaración antisonante en las redes sociales. En 2010, comía hamburguesas con Barack Obama, en ese momento su homólogo estadounidense. Ahora califica a Joe Biden de abuelo senil y tacha de lunáticos a los líderes de la Unión Europea. En cuanto al gobierno ucraniano, no es más que una banda de nazis locos y drogadictos, afirmó en noviembre. La gente suele preguntarme por qué mis mensajes son tan duros, escribía en junio. La respuesta es, los odio, son unos degenerados. Simónian, la guerrera de la información Margarita Simónian, la matriarca de la propaganda del Kremlin y directora del canal televisivo estatal RT, ya era una gran admiradora del presidente Putin antes de la intervención rusa en Ucrania. Desde entonces, su retórica ha ido en aumento, tal como ha dejado ver en sus intervenciones en programas televisivos. O ganamos o las cosas terminarán muy mal para toda la humanidad, dijo el pasado mayo. El inicio de la ofensiva supuso un problema inmediato para el canal de Simónian, también conocido como Rusia Today, ya que se vio bloqueado por muchos países occidentales. Y aunque menudo denuncia la censura occidental, también anima que las autoridades rusas prohíban las redes sociales extranjeras. En reconocimiento a su trabajo desde el inicio del conflicto, Vladimir Putin le concedió en diciembre la Orden del Honor.